La realidad es que, bueno, quien decide las cosas en su mayoría en el Estado y no es la Secretaria de Gobierno, es el superasesor Huitláguas Bardán Esquivel, que es el que realmente sucedió a Juan de la Luz Campache, aquí en Quintana Roo. Juan, Huitláguas Bardán Esquivel es el superasesor de la gobernadora. Es el que decide la mayoría de las cosas y seguramente es el que él fue también asesor de Cabeza de Vaca en Tampico y también estuvo en el Senado con Óscar Cantón y es amigo de Claudia Schoenmann y también trabajó en el gabinete con Ebrard en la Ciudad de México. Entonces tiene todos los hilos. Por eso en Quintana Roo vemos que está dividido los apoyos entre Claudia y Marcelo Ebrard. Ese cargo que tiene Arteño Santos, que es jefe del despacho de la gobernadora, es el que tenía Juan de la Luz. Y realmente no opera como el asesor y como el jefe del despacho. Quien decide todo ahí, repito, es Quintana Roo, el superasesor de la gobernadora. Una sola persona tiene todo. Está todo centralizado en alguien que no conoce bien del Estado ni a los Quintana Roo.